Que tal amigos de BoxTime, estamos a solo 4 días de la gran pelea entre Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez quien se van a enfrentar el próximo sábado, quiero analizar los siguientes puntos que son muy importantes a la hora de la pelea vamos a empezar con la defensa, yo creo que Saúl Canelo Álvarez se lleva a este punto, es un peleador más joven está acostumbrado a moverse mucho, bueno tiene muy buenos reflejos, tiene la juventud entonces yo creo que ese punto realmente es para Canelo, se lo lleva, conocemos a Golovkin, es un peleador muy parado que está acostumbrado a recibir golpes, tiene un estilo muy rústico que va hacia adelante entonces ahí la defensa, Canelo Álvarez no ha sido un peleador muy golpeado por el otro lado Golovkin lo han golpeado un poco más en mi opinión, entonces la defensa es para Canelo el siguiente punto es muy cerrado, realmente muy cerrado, yo creo que se merece dar un empate voy a decir por qué, la resistencia, esto quiere decir la energía que van a tener a la hora de la pelea si un peleador es capaz de sostener los 12 rounds y en qué condiciones Gennady Golovkin no está acostumbrado a llegar a los 12 rounds, lo hemos visto había noqueado a 23 hombres de forma consecutiva hasta que llegó Danny Jacobs y lo llevó a la distancia de los 12 rounds yo en mi opinión no lo vi mal, llegando al round 12, muchos lo vieron mal, es una opinión de cada quien pero bueno ese sería un punto negativo a favor de Gennady Golovkin, es un peleador acostumbrado a noquear prácticamente antes del round 10, Martin Murray fue uno de los peleadores que le llegó al round 10 y después prácticamente noqueaba a todos los que se subían contra él pero también Canelo Álvarez lo hemos visto, no solo yo lo he visto, lo hemos visto muchos en el round 8 hacia adelante, round 7, Canelo Álvarez ya está jalando mucho aire, se ve cansado entonces yo creo que este punto debería de ser empate realmente Gennady Golovkin, vuelvo a decirlo, pues no lo vi mal contra Danny Jacobs en el round 12 no se veía extremadamente cansado, fue una pelea muy fuerte entonces realmente no hay mucho que analizar a Gennady Golovkin no está acostumbrado a llegar a los 12 asaltos y bueno por el otro lado pues Canelo se cansa demasiado entonces yo prefiero dar un empate, creo que sería lo más justo Canelo Álvarez ha ido a la distancia más de 10 veces entonces en mi opinión es un empate, el siguiente punto es la velocidad creo que es evidente que Canelo Álvarez se lo lleva es un peleador más joven, simplemente es más rápido, no hay que buscarle excusas ese peleador Gennady Golovkin siempre ha sido así, lento es lo que te puede dar tu cuerpo, no hay que buscarle más es parte también de la juventud que tiene Canelo es un peleador más rápido, tiene mejores reflejos, se quita más golpes es un mejor boxeador, entonces la velocidad se la lleva prácticamente no creo que haya mucho que discutir en eso Golovkin es muy parado, tiene un estilo rústico recibe y da y está acostumbrado a eso, ese estilo lo tiene así punto para Canelo Álvarez el siguiente punto es la asimilación de golpes ¿qué tanto pueden soportar los golpes en una pelea? creo que Gennady Golovkin se va a llevar este punto sin lugar a dudas Canelo Álvarez realmente no ha sido un peleador muy golpeado lo vimos contra el hermano de Miguel Cotto fue la única ocasión en la que lo vimos tambalear realmente, o sea, estuvo a punto de tirarlo hay que decirlo claramente, estuvieron a punto de tirarlo yo creo que en una combinación más clara lo hubieran tirado y eso ha sido el mayor castigo que le hemos visto a Canelo Álvarez y bueno, Gennady Golovkin ha recibido muchos golpes más claros en muchas peleas, peleadores que pegan fuerte que realmente no lo han puesto ni a tambalear ni nada tiene una carrera amateur mucho más larga que Canelo Álvarez y nadie lo ha podido tirar nadie lo ha podido tambalear entonces yo creo que la diferencia es esa todo se complementa con la fuerza de los peleadores también que es el siguiente punto entonces este punto de asimilación de golpes creo que Gennady Golovkin ha sido más golpeado y bueno, pues nunca lo hemos visto mal entonces yo creo que aguanta también golpes aguanta golpes, se lleva el punto de asimilación es para Gennady Golovkin el siguiente es el poder creo que es evidente también este punto yo creo que nadie ve superior a Canelo Álvarez en poder contra Gennady Golovkin es un señor que ha noqueado a 23 peleadores de forma consecutiva 89% de nocauce nadie ha hecho esto en la categoría mediana entonces hay que imaginarse como pega este hombre el poder definitivamente está del lado del kazajo este señor tiene un martillo ahí yo creo una piedra ese señor realmente pega fuerte y se va a ver en la pelea yo lo pienso es su mayor arma de este señor no es la velocidad no es otra cosa este señor realmente esa potencia que tiene la demuestra y por eso siempre ha ganado la potencia es la que nunca le llegan a comparar con ningún peleador nunca le llegan a resistir ese golpeo entonces definitivamente el poder está del lado de Gennady Golovkin es indiscutible este punto yo lo creo sería algo raro que alguien pensara diferente pero bueno pues pueden comentarlo Gennady Golovkin se lleva el punto poder está a su favor la experiencia también es un punto importante aquí tal vez muchos no vayan a estar de acuerdo conmigo creo que lo mejor en este punto sería dar un empate voy a decir por qué es cierto que Canelo Álvarez tiene muchos nombres muy reconocidos entre ellos Floyd Mayweather Floyd Mayweather es uno de los más grandes de esta época simplemente con ese nombre pues ya te puedes llevar prácticamente al punto pero algo muy importante que también y no tiene Canelo Álvarez es la experiencia amateur Gennady Golovkin tiene 350 peleas amateur y Canelo Álvarez solo realizó cerca de 50 peleas entonces yo prefiero dar este punto otra vez empate simplemente por esa diferencia Gennady Golovkin nunca ha sido tambaleado en esos 350 peleas amateur y bueno simplemente ese punto yo creo que es mejor darlo empate hay una gran diferencia en peleas amateur y bueno en peleas profesionales es cierto Canelo Álvarez se la lleva tiene mejores nombres Miguel Cotto tiene otro nombre muy bueno ahí pero bueno también hay que pensar cómo ganó esas peleas o sea no las ganó tan claramente Floyd Mayweather la perdió contra otros peleadores también lució un poco mal y bueno entonces si lo pensamos yo creo que es la mejor opción sería darlo empate Gennady Golovkin tiene mucha experiencia amateur Canelo no la tiene tiene mejor experiencia profesional mejores nombres pero a la vez esos nombres no les ha ganado pues bien claramente entonces prefiero dar empate entonces la situación quedaría así serían dos puntos para cada quien y empatarían otros dos es una pelea muy pareja tan pareja que cualquiera puede ganarla los dos están decididos a ganarla ahí el Canelo Álvarez ha declarado que se preparó prácticamente para noquear a Golovkin lo cual se me hace un error un error como el que cometió este Román González la semana pasada fue una tontería lo que hizo ponerse a intercambiar golpes con un peleador mucho más fuerte que él en esta ocasión Gennady Golovkin tiene el 89% de knockouts más hay que imaginarse cómo pega y te vas a poner a intercambiar golpes con él pues bueno no sé yo no estoy de acuerdo con eso él lo ha dicho muchas veces acabo de verlo ahorita hoy acaba de declarar eso nuevamente hoy estuvieron ahí en un evento lo declaró nuevamente está decidido a eso va a salir a noquear a Golovkin a intercambiar golpes con él no estoy de acuerdo definitivamente eso es lo que no me gusta eso es un punto que yo estoy tomando a favor de Gennady Golovkin ese señor entre mejor te pongas a intercambiar golpes pues mejor para él mejor va a ganar por knockout o sea ese hombre tiene la pegada de su lado Canelo Álvarez es un mejor peleador como comenté en la pelea de Román González ¿qué haces? tirando golpes al golpe por golpe contra alguien más fuerte tú eres el boxeador puedes ganar por puntos no tienes que desesperarte si te tiran una vez te levantas corre si quieres o sea te mueves eres un mejor boxeador tienes las condiciones de moverte tienes que hacer algo para sobrevivir si te paras muy mal eso es lo que debió de haber hecho Román González sin embargo se paró a rifarse y vean cómo acabó acabó en el hospital acabó tirado y bueno y realmente pues no sabe qué hacer tiene un problema muy grave ahí con los pesos bueno eso es otra cosa aquí Canelo Álvarez va a cometer el mismo error en mi opinión lo va a cometer porque está consciente él dice que va a salir a noquear quiere hacer algo espectacular para la gente es bueno brindar una pelea pero si esa pelea no me conviene yo no la haría yo no me pondría a intercambiar golpes con un peleador muy fuerte un peleador que tiene 89% de knockouts nadie ha tenido ese porcentaje en el peso medio entonces es muy peligroso eso que está haciendo y que está este claro que lo va a hacer o sea lo va a hacer no creo que esté jugando no creo que se esté luciendo bueno pues eso es lo que está diciendo y Gennady Golovkin ya lo conocemos también está declarando que va a ir por el knockout este de una forma más moderada yo lo he visto yo lo he escuchado algunas veces entonces realmente este pues todo se está poniendo a favor de Gennady Golovkin ahorita está arriba en las apuestas por muy poquito no sé un punto yo creo entonces pero bueno pues eso no no importa mucho la cosa es que la pelea este Canelo Álvarez debería de ser un poquito más inteligente tiene las condiciones de hacer cosas diferentes cosas que pues ganar por puntos ya para decirlo claro que gane por puntos que es lo más este lógico que podría ser Canelo Álvarez no lo quiere hacer así se quiere rifar quiere ponerse a intercambiar golpes pues adelante entonces voy a dar mi pronóstico creo que tengo que darlo me he equivocado este poquitas veces casi siempre he acertado la última que me equivoqué fue con la de Román González que realmente fue una gran sorpresa es decir fue una sorpresa grande pero bueno pues fue parte de los errores que tuvo Román González como lo comenté pero bueno pues perder es perder perdió y me equivoqué en ese pronóstico voy a dar mi pronóstico en esta pelea como analista no creo equivocarme creo que este pues lo he pensado mucho y analizando los peleadores haciendo estos videos viendo las peleas viendo muchas peleas de ellos el pronóstico es el siguiente que nadie Golovkin va a ganar por knockout después del round 7 yo lo creo creo que se está equivocando lo que acabo de comentar está haciendo la pelea a conveniencia de Gennady Golovkin Canelo Álvarez si va a salir a hacer eso estoy convencido aún más porque ya lo había dicho antes yo pienso que iba a ganar Gennady Golovkin y ahora estoy pues más seguro de ello porque este hombre va a salir a intercambiar golpes es una equivocación lo vuelvo a decir es una tontería lo que está diciendo es cierto también puede ocurrir lo contrario pueden noquear a Golovkin o sea se confía de su fuerza le meten un buen golpe y lo acaban es cierto pero yo el porcentaje de knockouts que tienen es este extremadamente grande knockouts que tiene Golovkin al lado de Canelo Álvarez realmente la potencia la tiene ese hombre la fuerza la tiene ese hombre yo si fuera Canelo Álvarez realmente no haría esa pelea este pues tengo todo para hacer otro tipo de pelea ganar por puntos como lo estoy diciendo que se mueva ese problema que tiene Canelo Álvarez de que no se mueve también es otro punto que yo estoy viendo que estoy pensando ustedes vean los sparrings de Canelo Álvarez cuando están intercambiando golpes no se mueve las piernas no no le dan no sé si o no sé si se quiere lucir o no sé pero no lo creo o sea siempre ha peleado así no es un peleador tan rápido voy a poner un ejemplo bien claro que es muy parecido a este o si no que hasta es exactamente igual o sea Marcos Maidana contra Floyd Mayweather exactamente esa pelea es igual que esto la pegada de Marcos Maidana no se compara con la de Floyd Mayweather en nada o sea pega fuerte Chino Maidana tenía un gran porcentaje de knockouts es más o menos lo que estamos viendo aquí hay una gran diferencia de Gennady Golovkin con Canelo Álvarez 89% contra 70% que tiene Canelo entonces realmente hay mucha diferencia en fuerza entonces mi pronóstico es ese y más que nada por la culpa del mismo Canelo o sea esos errores que va a cometer al salir a rifarse yo creo que no le van a convenir en nada igualmente creo que puede ganarla voy a poner un número por decirle una cosa yo creo que 60-40 a favor de Gennady Golovkin es algo bueno pero pues tengo que decir que va a ganar Gennady Golovkin no voy a decir aquí que va a ganar Canelo lo voy a decir claramente como analista va a ganar Gennady Golovkin lo va a noquear después del round 7 de eso estoy pues prácticamente seguro como mexicano me gustaría que ganara Canelo pero es lo que yo estoy comentando no me gusta eso de que se para ahí y que no se mueve parece que no tuviera piernas que o sea quiere quitarse todos los golpes con la cabeza con el movimiento de cabeza y con la cintura yo creo que no es suficiente eso el ejemplo que di más claro de Floyd Mayweather contra Chino Maidana ustedes piensen en esa pelea y eso es lo que va a necesitar Canelo Álvarez para contrarrestar la potencia de Gennady Golovkin va a necesitar piernas ustedes quitenle las piernas a Floyd Mayweather en esa pelea lo hubiera noqueado el Chino Maidana definitivamente o sea y eso le metió muchos golpes estoy hablando de la primer pelea o bueno de la que ustedes quieran pues Floyd Mayweather siempre fue rápido fue Floyd Mayweather entonces pero es el ejemplo que estoy tratando de dar este hombre no tiene la suficiente velocidad Canelo Álvarez no tiene la suficiente velocidad de piernas como yo creo que debería de tener debería de hacerlo de moverse mucho pero realmente no lo hace ustedes veanlo vean los sparrings ahorita vean un sparring y vean como está muy parado ahí recibiendo golpes o sea es cierto tiene un buen contragolpeo te puede meter un buen golpe igual puede ganar también Canelo Álvarez no o sea no estoy pensando en que no puedo equivocarme también puede ganar él pero yo la verdad veo más posibilidades de Gennady Golovkin la potencia que tiene es lo mejor que tiene ese peleador si ustedes le quitan la potencia no queda nada de Gennady Golovkin queda ahí un peleador cualquiera peleador que no tiene prácticamente nada o sea rústico que va hacia adelante va a recibir golpes mientras meta los suyos pues que bueno que importa o sea no importa mientras yo meta uno es como si me tira cuatro eso es lo que no está entendiendo Canelo no sé quién su equipo está muy confiado en la fuerza del Canelo como lo dije en un video anteriormente se me haría impresionante que Canelo Álvarez no sintiera la pegada de Gennady Golovkin si 23 peleadores anteriormente fueron noqueados por esa pegada sería algo impresionante me impresionaría demasiado que realmente el golpeo no le hiciera nada que estuviera ahí intercambiando golpes porque no sintió entonces es una equivocación grave 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 lo que está haciendo Canelo Álvarez se va a rifar ahí yo definitivamente no estoy de acuerdo y por eso también estoy diciendo por eso también ya me animo a decir ya claramente que va a ganar Gennady Golovkin la verdad me gustaría que ganara Canelo ya lo dije pero que no voy a estar aquí mintiendo yo no le veo la condición la velocidad de piernas lo que estoy diciendo entonces ya me tengo que decidir por alguien ya son cuatro días para la pelea hay que decidir si hay que apoyar a quien queramos en mi opinión como analista va a ganar Gennady Golovkin ojalá ganara como mexicano Canelo Álvarez en verdad que lo quiero o sea quisiera quisiera algo bueno pero que no saliera a rifarse no estoy de acuerdo definitivamente con eso o sea va a acabar mal esto no creo o sea se me haría algo impresionante que al golpe por golpe ganara Canelo Álvarez se me haría algo impresionante pues ojalá y lo haga ojalá como mexicano yo espero que haga una pelea bonita que se rife o sea si se va a salir a rifar que lo haga que pierda con honor Gennady Golovkin tiene todas las de ganar si va a salir a salir a rifarse pues definitivamente voy con Golovkin apostaría por él tiene la pegada tiene todo por delante ese señor y pues son algunos defectos que yo veo ya conocemos los defectos de Golovkin no hay que recalcarlos aquí tiene muchos defectos y así lo dijo Canelo Álvarez apenas hoy lo dijo tiene muchos defectos y los va a sacar a flote el sábado pero es lo que yo estoy diciendo los va a sacar pero como boxeando o rifándose ojalá y recapacite Canelo lo digo en serio no estoy de acuerdo en nada en que está diciendo que va a salir a rifarse a tirar muchos golpes el golpe por golpe y que lo va a noquear pues es bueno ya lo hemos dicho pues es bueno que tú creas que vas a poder ganar es cierto pero bueno pues estás entrando al juego del señor que tiene la fuerza es más si Canelo Álvarez dijera pues voy a salir a boxear a ganar por puntos pues bueno es más aquí diría tiene muchísima más posibilidad de ganar que lo que está diciendo yo creo que muchos estamos pensando igual sería una equivocación tirar golpe por golpe contra ese señor contra Gennady Golovkin 90% de knockouts pues nada más hay que imaginarse 90% de posibilidades de que te noqueen pues bueno pues hay quien sabe pues voy a respetar el trabajo que haga Canelo pues ya acabo de dar mi pronóstico me he equivocado menos veces he acertado más no sé este pues todo puede pasar hay que tenerlo claro tampoco hay que decir que Gennady Golovkin va a ganar al 100% no no puede ganarse al 100% Canelo Álvarez también tiene la fuerza para poder noquearlo lo cual este pues es un poquito más difícil no tiene la potencia suficiente ¿no? pero bueno pues con varios golpes yo creo que cualquiera cae así sea Golovkin así sea otro con varios golpes lo tiran y lo acaban entonces pues bueno ahí está mi pronóstico tengo que darlo ya tengo que decidirme por alguien ¿no? como analista lo estoy dando como mexicano también lo di este pues esperamos una pelea buena aquí la vamos a analizar la vamos a comentar y vamos a ver qué pasa le deseo suerte a Canelo Álvarez en serio no estoy este aquí mintiendo es lo que creo tengo que decir que va a ganar Gennady pero la verdad es que quisiera que ganara Canelo ¿no? es un mexicano tiene que lograr hacer buenas cosas lo tiene que demostrar sin embargo pues bueno ya dije lo que se está equivocando si él lo hace pues es su decisión ya está grande él sabe él sabe a lo que se atiene ahí estar tirando golpes contra ese hombre pues adelante entonces suerte esperemos que sea una pelea buena aquí también haré un video del pesaje el viernes a ver qué tal a ver qué pasa no creo que tengan problemas peleadores que son dedicados a su trabajo peleadores que nunca han tenido problemas de ese tipo entonces este pues el viernes voy a hacer un nuevo video ¿no? vamos a comentarlo a ver si cambia la estrategia Canelo Álvarez a ver si dice algo diferente porque eso que está diciendo no me ha convencido mucho entonces bueno pues espero que les guste este video y suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.